Por favor, mantengan viva la alegría. Es signo del corazón joven, del corazón que ha encontrado al Señor. Y si ustedes mantienen viva esa alegría con Jesús, nadie se la puede quitar, nadie. Muy buenos días queridos televidentes de este su canal TeleSantiago. Bienvenidos a este su programa Pastoral en Marcha, Iglesia en Salida. Como siempre, nosotros sabemos que este programa es una oportunidad para conocer cuál es nuestro camino pastoral durante este año 2019. Y como siempre, recordando que somos una comunidad de fe que escucha, vive y anuncia la Palabra de Dios. El tema central, el encuentro con Jesús por medio de la Palabra de Dios. Muy importante que nosotros sigamos trabajando en este aspecto del encuentro con Jesús en la Palabra de Dios. Y vamos a recordar cuál es nuestro lema, cuál es nuestro mensaje, cuál es nuestra acción significativa y cuál es nuestra celebración. Por eso es que en pantalla vemos que nuestro lema es En Cristo Rey estamos llamados a la santidad, somos sus testigos viviendo en fraternidad. El mensaje, y es que somos una comunidad de fe que a ejemplo de Cristo Rey y de los santos, vive y anuncia el Evangelio. La acción significativa para este mes de noviembre que ya inicia es la celebración parroquial del Día de Cristo Rey y a la vez el fin del año litúrgico como preparación para este maravilloso tiempo de adviento o espera de nuestro Señor y celebramos la fiesta de todos los santos. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, para que durante este mes de noviembre nosotros nos preocupemos por conocer un poco más a Cristo Rey y por conocer también a aquellos ministros de ese Cristo Rey que precisamente son todos los santos que cada día nos acompañan con su ejemplo y con su testimonio de vida. Entonces, ahí está para que lo tengamos en cuenta. El día de hoy quisiéramos, bueno, hablar de varias cosas muy importantes. En primer lugar, vamos a hablar de la misión que el Seminario Conciliar de Tunja realizó durante los días 18, 19 y 20 de octubre. Entonces, bueno, fue una oportunidad para ellos para compartir en los colegios. Ahí vemos a un seminarista que está catequizando a unos estudiantes, les están haciendo dinámicas. Bueno, en realidad fue una oportunidad muy bonita para que nuestros queridos hermanos seminaristas pudiesen compartir con la comunidad, que es lo más importante, compartir con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos. He ahí la cara bella, el rostro bello de la iglesia. Y es por eso que es necesario que en este camino de preparación hacia el sacerdocio nosotros nos dispongamos a ese servicio, especialmente a la comunidad. Porque recordemos que es esa comunidad la que a nosotros nos hace tomar impulso para continuar en este camino evangelizador. Ahí vemos, bueno, a los diáconos, vemos unos niños, bueno, vemos alegría y vemos que en realidad la misión es un camino que vale la pena realizar. Entonces, bueno, fue una gran experiencia. Contamos con la participación de los seminaristas de la Arquidiócesis de Tunja, de nuestros queridos diáconos, que el próximo 23 de noviembre se van a ordenar sacerdotes. Contamos también con la participación de los misioneros de la Esperanza, de la comunidad del Padre Álvaro Puerta. Bueno, fueron grandes las experiencias, cada uno contaba pues los relatos de lo que les pasaba, cuando iban de camino, que les daban mucha comida. Bueno, en realidad son cosas maravillosas. Como vemos, son personas que sonríen, son personas que están dispuestas y que abren su corazón al mensaje de la Palabra de Dios. Y qué bueno es que nosotros, precisamente, les demos ese mensaje de Dios y podamos compartir con estas personas que son maravillosas y que conectándolo con el tema del mes de noviembre serían los santos de la Puerta de Alado, como el Papa Francisco nos lo dirá pues para instruirnos en este mes de noviembre. Entonces, ahí está toda la comida, sabroso, maravilloso. Algunos seminaristas vinieron con dos kilitos más. Está bien, es muy bonito eso, que podamos compartir con nuestra comunidad. Recordemos que esta misión se realizó en el municipio de Cucaita, allí fueron 10 seminaristas. También en el municipio de Pesca, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, que allí contamos con la participación de 15 seminaristas. Y también en la parroquia del Divino Salvador de Toca, donde contamos con la presencia de aproximadamente 20 seminaristas. Entonces, bueno, fue una gran oportunidad. También le queremos agradecer al Padre Néstor Torres, quien es el director de la Comisión de Misiones, quien él estuvo adelante en la tarea de impulsar esta misión, de hacer los contactos necesarios entre las familias y entre las comunidades para que nos recibieran. También un agradecimiento especial al Centro de Misiones de la Arquidiócesis de Tunja. Ellos muy atentos también. Yo sé que algunos de ellos participaron en la misión también de la parroquia del Espíritu Santo de los Muisca. Fueron algunos misioneros que estaban muy interesados en realizar esta experiencia. Como vemos, también fue una oportunidad en el municipio de Cucaita para que los seminaristas acompañaran la liturgia de las confirmaciones que se llevaron a cabo ese domingo. Y bueno, son muchas las experiencias. Yo creo que la gente quedó muy contenta y quisiéramos que esta experiencia se volviese a repetir, pero no solamente tres días, sino ojalá que fuera una oportunidad de una semana para que podamos de pronto llegar a más lugares, a más personas, a más colegios y así poder llevar ese mensaje de Jesucristo que es un mensaje liberador y que es un mensaje de amor para todos nosotros. Entonces, bueno, ahí están estas maravillosas imágenes como ustedes lo acaban de observar. Bien, y también en esta parte del programa queremos hacer memoria de unos acontecimientos importantes que desde la Vicaría de Pastoral nosotros llevamos a cabo. Y es el caso, bueno, verán en pantalla, ¿no? La programación que hicimos hace una semana en la ciudad de Paipa. Estuvimos con la presencia de los directores de cada una de las comisiones programando nuestro año 2020, viendo qué estrategias, qué cosas nosotros podemos implementar. Y esto que vamos a presentarles ahora es como una especie de memoria, es decir, lo que hemos realizado durante este año y ver cómo ese trabajo maravilloso también ha dado sus frutos en medio de la comunidad. Y es por eso que veremos algunas fotos también donde vemos que se hicieron las programaciones parroquiales, las diversas parroquias, las diversas comunidades. Ahí ustedes lo pueden observar en pantalla. Muchos de ustedes, yo sé que estuvieron ahí activos, participando, dispuestos para recibir el mensaje de Dios. Y es por eso que también vale la pena agradecer a todas las parroquias de nuestra Arquidiócesis de Tunja que se integraron, que se unieron, que hicieron todo el esfuerzo de gestionar los espacios, el tiempo, bueno, para recibirnos también. Como vemos en pantalla, la hoja dominical, un material muy importante y felicitaciones a todos aquellos que lo siguieron porque en realidad son instrucciones que nos ayudan a entender un poco más la palabra de Dios. También vemos las guías mensuales, la novena a nuestra Virgen del Carmen, también el Viacrucis, en mayo, bueno, estas guías mensuales que pretenden que nos reunamos como familias para poder celebrar el encuentro con Jesús por medio de la palabra de Dios. Y también un agradecimiento muy especial a nuestro querido canal Tele Santiago. También se ha hecho una gran labor y una gran tarea. Un saludo muy especial a cada uno de nuestros camarógrafos, a Diego que está allá también pues en el máster y bueno, a Gisela, a todos los que nos acompañan y nos colaboran cada día. Es una gran oportunidad para que este medio siga siendo pues un espacio evangelizador. como vemos también la guía entre nos que bueno, este año se trabajó en dos fechas, primer semestre y segundo semestre. Recordemos que en el primer semestre vino el nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor y con él también tuvimos la oportunidad pues de trabajar y de compartir algunas experiencias y ya en el mes de septiembre con todo lo de la fiesta del Señor de la Columna que fue un gran acontecimiento y que notábamos que Monseñor Luis Augusto estaba muy pero muy feliz al ver la participación de todas las comunidades de tantas personas que vinieron a esta gran celebración. También recordábamos pues nuestro encuentro de pastoral que también fue concurrido que invitamos a todas las parroquias pudimos evaluar qué hicimos qué no hicimos entonces fue una gran oportunidad y pues por último también de lo que ya habíamos hablado que es nuestra misión joven así que un agradecimiento muy especial a todos han sido grandes oportunidades han sido grandes experiencias y todo esto es para gloria de Dios y todo esto es también para fortalecimiento de nosotros como personas y de nuestras familias sabemos que es muy importante que cada día le trabajemos a nuestra familia que yo creo que es el lugar donde más estamos en estado permanente de misión con nuestros hijos con nuestros padres cada uno con su esposa con su esposo en medio de sus realidades ahí hay una oportunidad para seguir haciendo misión y recordemos que no solamente el mes de octubre es un mes misionero sino que también todos los meses están dedicados para que nosotros sigamos de misión es decir al encuentro de aquellas personas que necesitan saber del mensaje liberador de nuestro Señor Jesucristo entonces ahí están estas actividades y entre tanto vamos a ir a unos breves mensajes de interés y ya regresamos La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos un super millonario de 100 millones de pesos 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos el mejor plan de premios al mejor precio de 10 millones de 10 millones de 1 La Eucaristía es el cielo de la tierra Y Unicentro Tunja te invita todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en plazoleta de comidas A compartir y disfrutar de la Sagrada Eucaristía Acompáñanos y celebremos juntos los momentos que nos unen Unicentro Tunja, cambia tu vida El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz Nuestra agua ahora se renueva La esperanza Tunja, ahora la ve La felicidad Tunja, ahora la ve La evolución Tunja, ahora la ve La sostenibilidad Tunja, ahora la ve Veolia, ahora es nuestra agua Veolia, renovando el mundo ¡Gracias! 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 Recuerda hacer tu valioso y generoso aporte a través de la red Efectis Servientrega y Dimonex En el convenio Telesantiago con el número 111-360 Y en Bancolombia en la cuenta 88214019 o el convenio 765-07 ¡Gracias! ¡Gracias por ayudarnos a construir televisión de nuestra tierra! Oramos por ti Todos los 24 de cada mes, acompáñanos desde las 11 de la mañana en la Santa Eucaristía Desde el Santuario de Nuestra Señora del Milagro O también puede seguir nuestra señal por Facebook Live Continuamos con la evangelización del mundo entero ¡Somos TV Santiago, la imagen del amor! TeleSantiago y Peregrinos por el Mundo invitan a la Gran Peregrinación a México Para celebrar el cumpleaños de Nuestra Madre Santa, la Virgen de Guadalupe El próximo 11 de diciembre podrás vivir esta gran experiencia de fe Junto al clero del arquidiócesis de Tunja Y visitar sitios como Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe, Cancún y muchos más Informes e inscripciones a los teléfonos celulares 312-701-0208 321-398-3471 320-489-5499 Visita nuestra página web www.peregrinosporelmundo.com En TeleSantiago, oramos por ti Y continuamos en este subprograma Pastoral en Marcha, Iglesia en Salida Bueno, recordábamos algunos temas muy importantes como la misión y algunos otros temas de interés De nuestra vicaría de pastoral Y ahora quisiéramos como para cerrar este espacio de memorias, de recordar aquello que se hizo Bueno, también invitar pues a la Pastoral de Catequesis Para que, pues bueno, nos dé como una especie de informe de lo que se hizo este año Con algunas imágenes Entonces, bueno, le vamos a dar ese espacio Y qué bonito es que reconozcamos también la labor de nuestra Pastoral de Catequesis Que por medio de las guías, de sus cartillas, de todo lo que ellos hacen Nos ayudan a que esa palabra de Dios resuene en nuestro corazón Que eso es lo que en realidad significa la palabra catequesis Entonces, veamos de qué se trata Música 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 Palabra que fue luz el primer día Y en boca de profetas fue clamor Palabra como el sol Enuncia compromiso y fuerza viva Y eterno resplandor Palabra como salsa siempre ardiente Palabra como lluvia empebregar Palabra como el sol en nuestra frente Impulso hasta el final Palabra que en la tierra habitaría Cuando el tiempo llegó a la plenitud Palabra que en el seno de María Nos trajo la salud Palabra que sin ser palabra dana Es carne y sangre de nuestro existir Y en llores de voz humana Y sabe compartir Palabra que es en sí definitivo Amén y conclusión de nuestra fe El día en que veremos al Dios vivo Viviendo siempre en Él Un agradecimiento muy especial Al servicio pastoral de catequesis Liderado por la hermana Margarita Otálora Y por el seminarista José Daniel Barrera Patarroyo Ellos han sido garantes De esta gran comisión Al servicio de la catequesis Entonces un agradecimiento pues muy especial a todos ellos Sabemos que se ha hecho un gran trabajo Sabemos que también se ha hecho un gran esfuerzo Por llevar a cada uno de los jóvenes y niños Este mensaje de salvación de Jesucristo Y ahora bien para terminar nuestro programa Quisiera dejarles una invitación Para que podamos aceptarla Y para que podamos empezar a pensar Cuál sería ese camino de santidad Al cual nosotros estamos llamados Durante este mes de noviembre Una invitación actual Para ti y para mí ¿Quieres ser santo? Ahí está la respuesta ¿Quieres ser santo? Sé santo viviendo con alegría Sé santo amando y ocupándote De tus tareas cotidianas Si eres un trabajador Sé santo cumpliendo con honradez y competencia Tu trabajo al servicio de los hermanos ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común Y renunciando a tus intereses personales Estás casado Sé santo amando y ocupándote de tu marido Y ocupándote de tu esposa Así como Cristo lo hizo con la iglesia Eres consagrado o consagrada Sé santo viviendo con alegría tu entrega Y el Papa Francisco nos hace una gran invitación Y nos dice lo siguiente No le tengas miedo a la santidad No te quitará fuerzas No te quitará vida No te quitará vitalidad o alegría Todo lo contrario Porque llegarás a ser lo que el Padre ha pensado para ti Desde el momento de la creación Y Él también nos dice Él nos quiere santos Y Él no espera que nos conformemos con una vida mediocre O con una vida aguada o licuada No, en realidad espera que la santidad Sea algo maravilloso y un beneficio Para todos nosotros Y es por eso que queremos compartirles Desde la guía del mes de noviembre Que realizaremos con nuestras comunidades eclesiales de base Algunas manifestaciones esenciales de la santidad Y es que para ser santo Hay que tener aguante, paciencia y mansedumbre Ustedes dirán Dios mío, pero qué cosas tan anticuadas está diciendo No, por supuesto que no En realidad son cosas muy actuales Y pues que nos invitan a salir de esa realidad nerviosa De esa ansiedad, de esa violencia Que nos dispersa y que nos debilita De esa negatividad y tristeza Que a veces se nos nota en nuestra cara Que a veces se nos nota en todo lo que hacemos Incluso de esa comodidad tan grande que nosotros tenemos Y que esto nos lleva a ser consumistas Y a estar pensando en qué voy a comprar En que ya tengo que cambiar mi celular y todo lo demás También esto es algo que aniquila el individualismo Porque recordemos que es necesario contar con la ayuda de los demás Y también esto nos lleva a quitarnos esa falsa espiritualidad Que a veces nos lleva solamente a cumplir Pero en realidad no nos deja nada en el corazón Y es por eso que tener aguante, paciencia y mansedumbre Es una de las primeras condiciones para alcanzar la santidad Que es algo muy importante Y por eso es que nos dicen Destierran de ustedes la amargura, la ira, los enfados e insultos Y toda maldad Así que bueno, si a veces nos ponemos de mal genio Vamos a intentar ser santos Controlando esas actitudes y controlando esas cosas Que nos pueden quitar la paz Y dos claves para poder tener aguante, paciencia y mansedumbre El Papa Francisco nos habla de la paciencia y de la humildad Dos virtudes que nos ayudarán a ser pacientes, a ser mansos Y bueno, a tener ese aguante Que no es solamente tolerar y tolerar y tolerar Sino es saber afrontar los problemas con humildad y con mucha paciencia También está la alegría y el sentido del humor Ustedes dirán Los sacerdotes, las monjas, los religiosos y todos los que oran Se la pasarán con cara amargada Orando y rezando todo el día, cada mañana, cada tarde y cada noche Pero no, en realidad Ser católico, ir a misa No es un motivo para tener tristeza Para estar apocados Para estar como tristones, como agriados, melancólicos No, por supuesto que no El santo es capaz de vivir con alegría y con sentido del humor Sin perder de vista cuál es el verdadero realismo de la vida Y es por eso que nos recomiendan lo siguiente Dice La tristeza tiene que ver con la ingratitud Pues no permite que nosotros reconozcamos y agradezcamos a Dios Todas las bendiciones que Él nos regala cada día Otro de los pasos, otro de los signos para ser santo Es la audacia y fervor ¿Qué quiere decir esto? El Papa Juan Pablo II alguna vez nos decía No tengan miedo En la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Marcos Hacia el capítulo 6, versículo 50 Nos dice también No tengan miedo porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo Y es por eso que este ánimo nos impulsa a dejar huella en el mundo A no conformarnos con hacer cosas Y bueno, ahí vamos pasando Y bueno, vamos por la vida Y entonces nos quedamos ahí No, en realidad el fervor es esa pasión por hacer las cosas Y lo último que es vivir en comunidad Que es muy importante Así que con estas invitaciones Vamos a seguir orando constantemente a Dios E invitándolos a todos ustedes Para que sigan acompañándonos en nuestros programas Y es por eso que les deseamos a todos ustedes Un feliz día Y los esperamos en la próxima edición de este su programa Pastoral en marcha Por favor, mantengan viva la alegría Amén ¡Gracias!